Un barco ruso proveniente de San Petersburgo atraviesa el mar Báltico cerca de Copenhague. El Siberiakov no es un simple buque de investigación. No se limita a explorar rutas marítimas y océanos. Tiene una misión secreta. Una misión que pone en alerta a los servicios militares y de inteligencia de Europa. El ejército danés no lo pierde de vista. A bordo del supuesto buque de investigación hay soldados armados. ¿Qué misión tiene el Siberiakov? El mar Báltico se ha convertido en escenario de una nueva Guerra Fría. Aquí, en el fondo del mar, Europa se hace vulnerable. En el lecho marino yacen tuberías, cables de datos, líneas eléctricas, infraestructura crítica. De sufrir daños, millones de hogares se quedarían sin gas ni electricidad. Sería una situación catastrófica. Los servicios de inteligencia están nerviosos. En Alemania, el BND vigila muy de cerca la actividad rusa. Que Rusia está dispuesta a recurrir a la fuerza contra infraestructuras, espiar, preparar sabotajes, esto no lo constatamos únicamente a partir de la guerra de Ucrania. Estamos ante un peligro muy concreto. No es algo que vayamos a enfrentar de forma abstracta dentro de 10 o 20 años. La rapidez con la que Rusia está aumentando las tensiones y acelerando sus preparativos para poder actuar militarmente contra Occidente nos da motivos para vigilar de forma muy concreta esta amenaza de espionaje y sabotaje. En ello juegan un papel importante más de 70 buques de investigación. La mayoría responden al Ministerio de Defensa ruso. Llevan a bordo tecnología sensible, sonares, radares enormes y algunos incluso laboratorios. Para preparar posibles actos de sabotaje es necesario recabar y enviar información. Por otro lado, se analizan profilácticamente las estructuras militares, no solo sistemas de comunicación, sino también buques, armamentos, submarinos, parques de energía que pueden convertirse en blanco de acciones de sabotaje, oleoductos. La creciente amenaza que se gesta bajo el agua no afecta únicamente a Alemania. La OTAN ha creado su propia unidad. El objetivo, dotar de mayor seguridad las infraestructuras submarinas. Para ello, la alianza ha reincorporado temporalmente al teniente general Hans-Werner Wiermann ya retirado. Hay dos áreas estratégicas en las que Rusia ha seguido invirtiendo ininterrumpidamente desde que acabó la Guerra Fría, el sector nuclear y el sector submarino. El gasto en este ámbito se ha mantenido sin cambios, lo que demuestra la importancia que Moscú concede al sector submarino. Porque el fondo marino sería un importante escenario de guerra, un talón de Aquiles para Europa, y Rusia lo ha sabido siempre. Sabemos que hay una serie de barcos rusos, barcos clásicos, que sirven tanto para fines civiles como militares. Son estos buques que se llaman Academic o Profesor. Pueden estar equipados con tecnología de medición, por ejemplo, sensores acústicos de alta resolución o sistemas de video submarino. Obviamente, con esto pueden cartografiar la ubicación exacta de cables o reductos y prepararse por si llega el caso. El sistema de identificación automática, AIS, permite saber la posición de los buques y seguir sus rutas en tiempo real. Vemos que se acerca a uno de los buques de investigación rusos, el Academic Karpinski. Una buena oportunidad para verlo nosotros mismos. ¿Cómo está equipado y cuánto podemos acercarnos? Salimos del puerto de Rostock a primera hora de la mañana. Se supone que el Karpinski pasará a menos de 10 millas náuticas de la costa. De repente está ante nosotros. El Karpinski es viejo, pero tiene dotaciones especiales. En la popa reconocemos una enorme bobina para bajar al fondo marino equipos de medición. Pero no somos los únicos que vigilan de cerca al Academic Karpinski. A unos cientos de metros le sigue un buque de la Policía Federal Alemana. Los buques supuestamente de investigación como el Karpinski ya no navegan solos por el Báltico. Son vigilados y escoltados. Tampoco nosotros pasamos desapercibidos. Se nos acerca una lancha de la Policía. Subiremos a bordo para hacer un control. Dicen que han acompañado a este buque ruso para filmar. Aquí todo el mundo parece estar nervioso. El mero hecho de que estuviéramos cerca del Karpinski alertó a la policía. Toman nuestros datos personales. El buque de investigación sigue adelante. Solo quienes han estado a bordo saben lo que ocurre bajo cubierta en estos buques. Buscamos en listas de tripulantes, bolsas de trabajo marítimas y redes sociales. Tras una larga búsqueda, damos con un resultado. Un antiguo tripulante del Siberiakov está dispuesto a hablar con nosotros. Era el barco en el que vimos soldados armados. El hombre vive ahora en Reino Unido. Su trabajo como marinero en el buque de investigación terminó poco antes de la guerra con Ucrania. Por primera vez, habla con periodistas sobre su estancia en el barco. Y aunque ha abandonado Rusia, pide mantener el anonimato. Teme por su familia, que sigue viviendo allí porque nos habla de secretos militares. Navegan en zig-zag a poca velocidad cuando escanean el fondo marino. Eso siempre denota que están haciendo su trabajo real, el despionaje. No quieren que se sepa cuando están trabajando. Si el barco va a la deriva con la corriente, significa que el motor está apagado. Eso es porque están usando el sonar y deben eliminar el ruido ambiente. Nos muestra videos que el mismo grabó en el Siberiakov. Aquí trabajó y vivió durante meses. Podía moverse libremente, pero algunas estancias del barco también le estaban prohibidas. La mayor parte del tiempo, nos dice, el Siberiakov desconectaba su sistema de localización para que no lo detectaran. ¿Cuál es el objetivo de los buques de investigación rusos? Cualquier cosa que aparezca en el fondo del mar, ya sea un cable eléctrico o de Internet, es un objeto enemigo estratégico. Poder destruirlo en caso de guerra te da ventaja. La función de los buques de investigación es, por tanto, escanear el fondo marino y proporcionar esta información al ejército. Y todavía averiguamos más sobre este buque. Siguiendo la ruta del Siberiakov, descubrimos que está relacionado con un caso de sabotaje no resuelto aún. El de este gasoducto. El Baltic Connector se construyó en Estonia en 2018 para que Finlandia y Estonia dejaran de depender del gas ruso. Pero en octubre de ese mismo año llega esta noticia. Un año después de los atentados contra el Nord Stream, Finlandia, confirmó esta semana que investiga una fuga en un gasoducto submarino que llega hasta Estonia. El 8 de octubre de 2023, los daños sufridos dejan el Baltic Connector fuera de servicio. Finlandia abre una investigación. La investigación preliminar se centró en el buque Niu Niu Polar Vier, registrado en Hong Kong. También inspeccionamos una zona muy amplia del fondo marino y encontramos un objeto bastante grande cerca del lugar donde han ocurrido los daños. La marina sacó el objeto esta mañana. Como pueden ver, es un ancla de dos metros y medio por dos veces un metro. El ancla pesa casi seis toneladas. Y este es el buque. El Niu Niu Polar Vier. Los investigadores siguen sin saber exactamente qué ocurrió en su travesía. Aún así, podemos reconstruir una parte. El 6 de octubre el Niu Niu Polar Vier sale de Kaliningrado en Rusia. Se avecina una tormenta. El buque echa el ancla y la arrastra más de 200 kilómetros por el lecho marino, sin que el barco se detenga. Más tarde, se produce una enorme fuga en el tubo. También se dañan tres cables de datos. Ni el Ministerio de Exteriores chino ni la naviera responden a nuestras preguntas. China ya ha admitido que el Niu Niu Polar Vier causó la rotura, supuestamente por error. Las investigaciones continúan. Stefan Krüger es ingeniero naval y también ha estudiado el caso. Que un ancla caiga por error como alega China es absurdo, nos dice. Un molinete de ancla es lo más rudimentario que hay. Tiene usted un enorme cabrestante con una cadena y un tope y un candado en la parte delantera para evitar que la cadena se salga accidentalmente. Es decir, si quiere soltar el ancla, tiene que retirar mecánicamente este voluminoso tope. Hay que quitar el candado y accionar el cabrestante. Y eso hace tanto ruido que todo el mundo a bordo se despierta porque los eslabones de la cadena son muy pesados. Hace un ruido infernal. ¿Cómo afecta esto a la teoría de que fue un accidente? Eso está completamente descartado. Es imposible, a no ser que se estén tomando setas alucinógenas a bordo. No lo sé. Pero desde un punto de vista puramente técnico, es completamente imposible que no lo hagan de forma controlada y consciente. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hay más indicios de sabotaje calculado? Surgen rumores de que Rusia podría estar implicada en el caso. Queremos saber qué barcos se hallaban en la zona antes del accidente. Pero los sistemas de localización habituales no ayudan porque algunos buques no quieren que se los detecte, como sabemos por nuestro informante. Buscamos otra vía. Junto con periodistas de Noruega, Estonia, Países Bajos y Reino Unido, encontramos una solución. Desciframos mensajes en código morse. Los buques de investigación rusos envían partes meteorológicas cada seis horas mediante mensajes en código morse que contienen datos sobre la ubicación. Analizamos todas las señales en morse de la zona. Estas de aquí, enviadas desde cerca del Baltic Connector, salen de un barco que conocemos, el Siberiakov, el barco con los soldados a bordo. En las semanas previas a la destrucción del Baltic Connector, sus datos de posición se alternan a derecha e izquierda del gasoducto. O sea, pasa varias veces por encima. No se puede demostrar con certeza si tuvo algo que ver con su destrucción. Sin embargo, estos movimientos llaman la atención. Los mensajes en morse nos permiten trazar ahora la ruta y los movimientos de numerosos barcos de investigación que trataban de pasar inadvertidos. Nos llevará meses a analizar los datos. Los buques de investigación alemanes también recogen información, con objetivos completamente distintos, pero tecnología similar. El DENEP pertenece a la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica de Alemania y realiza mediciones importantes, por ejemplo, para los mapas marítimos. El capitán Andreas Tis y su tripulación analizan zonas poco profundas, anomalías en el lecho marino y pecios. Hoy, realicen mediciones con tecnología de sonar. Tenemos una ecosonda multi-as. Con ella podemos escanear 80 metros del fondo marino y reconocer, como vemos aquí, piedras pequeñas. O sea, podemos reconocer todos los cuerpos extraños que se levantan del fondo o los que se visibilizan por encima. El DENEP recopila información para advertir a otros buques de peligros. La información es de acceso público. Pero, obviamente, estas capacidades especiales de los buques de investigación pueden utilizarse con otros fines. El año pasado, un buque de investigación ruso apareció muy cerca de aquí. ¿Qué estaba haciendo? Le mostramos al capitán del DENEP el derrotero del barco, el Gori Gletzer. El 15 de octubre de 2023 se pasa más de un día cerca de la isla alemana de Fehamarn, navegando en zigzag. En ciertos puntos permanece inmóvil durante horas. Parece la clásica maniobra de búsqueda. En principio cruza una y otra vez determinados puntos pasándoles por encima, pero con ciertas variaciones. Y eso indica que están buscando algo alrededor de esas intersecciones. ¿Qué es lo interesante de esto? Ahí se puede sacar una imagen del fondo marino. Y con tecnología moderna de sonar también, se pueden detectar objetos muy pequeños, de mucho menos de un metro. ¿Qué zona es esta donde dice Valkirias? Es una zona de entrenamiento de submarinos, donde operan generalmente los submarinos de la OTAN. No se sabe qué hizo exactamente el Gorikletza, pero es poco probable que estuviese en la zona de submarinos por casualidad. A Rusia le interesa especialmente la tecnología de sensores, cómo se comunican estos submarinos, cómo controlan sus sistemas de armamento. Todos estos datos técnicos pueden recogerse en estas zonas y suponemos que eso es lo que hacen estos buques de investigación. Nuestro informante, quien trabajó en el Siberiakov, también estuvo en estas zonas de actividad de submarinos. Lo que hacíamos era sumergir un submarino a la mayor profundidad posible y luego nuestro barco intentaba localizar ese submarino. Es como jugar al escondite, pero a escala militar. Intentas encontrar el límite exacto en el que todavía puedes identificar los submarinos, con el mismo equipo especial que tiene un barco de la OTAN. Esa fue la razón por la que viajamos a estas zonas. Los supuestos buques de investigación espían sistemáticamente el mar Báltico. En la mira, zonas de operación de submarinos, cables y tuberías. Una infraestructura oculta que rara vez es objeto de atención, como hace dos años. Se han descubierto varias fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 del mar Báltico. La voladura de los gasoductos Nord Stream fue este ataque en particular el que demostró lo vulnerables que son las infraestructuras en el mar. Cientos de miles de toneladas de gas ruso destinadas al suministro europeo se perdieron. Todavía no se sabe quién estuvo detrás del sabotaje. Las fuerzas de la OTAN también reaccionan. Quieren estar mejor preparadas. Frente a las Islas Feroe en el Atlántico Norte, realizan maniobras. Soldados de tres países se entrenan para proteger oleoductos y cables. El buque alemán Donau lidera la maniobra. Todavía tenemos un buque en alta mar que viene hacia Tonshaven. Normalmente la tripulación busca minas. Aquí en particular tenemos la misión de probar nuestros equipos, así que además de buscar minas podemos hacer algo también por la OTAN o los países fronterizos, contribuir a que las aguas sean más seguras en estos tiempos. Tenemos diferentes herramientas, sistemas de sonar, drones submarinos, y si los utilizáramos también para proteger infraestructuras submarinas críticas, nos beneficiaría a todos. El adiestramiento tiene lugar en otro de los buques, el francés Cefé. Aquí practican con un dron submarino. El dron escanea el tubo lecho marino y envía las imágenes en tiempo real a la isla de observación. Aquí entrenamos a nuestros pilotos de drones. Aprenden a analizar objetos en la pantalla con un sonar, a distinguir entre una piedra normal y un objeto sospechoso. El objetivo es que los soldados reconozcan más rápidamente, por ejemplo, cables rotos o artefactos explosivos en tuberías como esta. Mientras la tripulación sigue trabajando en el puente, de repente llega un mensaje. Se ha avistado un barco ruso. Siempre nos interesa tener imágenes de barcos rusos incluso si se trata de embarcaciones civiles. Luego se las remitimos a las autoridades para que tengan una idea de la situación. Y si el barco resulta sospechoso, les podemos proporcionar información. La desconfianza en el mar es cada vez mayor. Aunque la marina entrene aquí sus capacidades, no tiene aún la misión específica de proteger infraestructuras críticas. El marco legal en Alemania es complicado, incluso para determinar quién está autorizado a rastrear y detener buques rusos y dónde. El mar se divide en zonas en las que, según la legislación alemana, son responsables distintas autoridades. La jurisdicción alemana comienza aquí, en la zona económica exclusiva, la C, que compete a la Policía Federal. En la zona de las 12 millas son las fuerzas policiales de los respectivos estados federados. Aquí hay más capacidad de maniobra. En ambas zonas, la marina presta apoyo cuando aparecen barcos espías rusos, pues sus capacidades son esenciales para la protección de infraestructuras críticas. Y, sin embargo, sigue sin haber un mandato legal. Lo único que quiero es claridad, una misión clara, una asignación clara de competencias y, sobre todo, rapidez. En estos ámbitos debemos ser rápidos y tener una misión y una estructura de mando claras, que nadie tenga que vivir con la duda de si puede hacer algo o no. Y es que los retos que enfrentan los servicios de seguridad de Alemania son enormes. Desgraciadamente, bajo el agua no se pueden cercar las infraestructuras, no se pueden blindar del mismo modo que en tierra. No me parece realista creer que podemos vigilar y proteger cada metro de cable. También se temen posibles sabotajes en los grandes parques eólicos del Mar Báltico y del Mar del Norte, que deberán generar en el futuro la energía de 300 centrales nucleares. Europa ya no dependería del gas ruso, algo que Moscú parece tener siempre en la mira. En los parques eólicos detectan constantemente barcos en sus instalaciones y están nerviosos. Muchas veces se ha dado la situación en la que estos barcos habían apagado sus sistemas de transmisión y por lo tanto nadie había detectado su presencia. Y de repente los ves ahí. Son situaciones que provocan inseguridad, especialmente después de haber visto estos supuestos accidentes o actos de sabotaje contra los gasoductos. Los inversores privados rehúyen los riesgos, incluido el de un posible sabotaje. Es muy posible que el factor inseguridad por sí solo haga que los inversores empiecen a dudar y en última instancia ralenticen la transición energética o, en el peor de los casos, no la lleven a cabo. Lo que no se sabía en el momento de la entrevista es que en 2023 apareció en este parque eólico el Arkadis Ost-Uno, frente a la costa de Rügen, un barco ruso que nos pareció sospechoso ya durante nuestra investigación, el Gorikletza, el barco que navegaba en zigzag por la zona de operación de submarinos. Nos enteramos por fuentes de seguridad. El barco no se retira hasta que la Policía Federal Alemana se lo ordena. Poco después, un fotógrafo toma esta imagen. A bordo de este buque de investigación hay también soldados armados. Inquirimos al gobierno ruso sobre la ruta del Gorikletza y sobre la presencia de otros supuestos buques de investigación. No recibimos respuesta. Pero nuestro análisis de datos sí arroja luz. Las señales de Morse revelan rutas supuestamente secretas. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, contabilizamos decenas de travesías de buques de investigación por el mar Báltico. También identificamos más de 60 rutas especialmente sospechosas en los mares del norte y Báltico. Navegación en zigzag y sigilosa, por ejemplo. Además, encontramos movimientos sospechosos en las zonas de 12 millas de los países de la OTAN, es decir, particularmente cerca de la costa. Nele Matslück es experta en Derecho Marítimo de la Universidad de Kiel. Cree que en la zona de las 12 millas podría actuarse con más determinación. Se puede obstaculizar su actividad y, en mi opinión, se les debe exhortar a que abandonen las aguas costeras. ¿Es posible actuar también contra los supuestos buques de investigación más alejados de la costa? De momento, ahí las autoridades tienen poco margen de actuación. No existen leyes específicas, pese a que es donde se detectan los movimientos más sospechosos. Alemania va a la saga en cuanto a una regulación clara. No tengo la impresión de que hayamos avanzado tan rápido como deberíamos. Otros países ya están mucho más adelantados, pero no veo que estén creando nuevas bases legales. Hay borradores, hay debates en el Parlamento, pero se ha avanzado relativamente poco. También actores políticos implicados en estos debates siguen viendo lagunas en materia de seguridad. Tenemos que aprender a cambiar el marco de las cosas. Pero vayamos al grano. Desearía que todos los implicados estén dispuestos a hacer concesiones para garantizar esta seguridad. El sistema federal, en el que hay tantas competencias distintas y cada región hace lo que quiere, ha dado resultado. Pero hoy, casi 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una situación de seguridad completamente distinta. Si nos queremos proteger de forma clara contra déspotas, necesitamos vías mucho más sencillas. Los ministerios alemanes responsables afirman que se están debatiendo cambios legales, pero está totalmente abierto si se aplicarán y cuándo. Mientras Alemania lucha por conseguir competencias, Rusia continúa con su espionaje sistemático. La última señal Morse del Siberiakov data de junio. Cuando se descodifica, la señal produce una serie de números. Esta serie de números nos indica su posición al noroeste de Dinamarca. Aquí el Siberiakov aparece de nuevo cerca de un gasoducto. Nuestro análisis muestra que vuelve a cruzar un gasoducto. Esta vez se trata del Europipe, que va de Noruega al norte de Alemania y suministra gas a millones de hogares. El Siberiakov prosigue su misión, navegar por rumbos de búsqueda espiando el fondo marino. Y aparentemente permanece imperturbable.